¿Te gustaría saber cómo se inicia una leyenda de la lucha libre? Bueno, este lunes en De Noche ya se armó, tenemos unos invitados de super lujo que viven de la patada de la cachetada y uno que otro, Salto Mortal, grandes exponentes de la lucha libre nos van a acompañar para juntarnos todo sobre este super deporte. No se lo pierdan, lunes 9.30 de la noche, por supuesto por aquí, por Unicable.